Ellos habían dicho que era para el mes de marzo y pasó el mes de marzo, suponemos que lo van a hacer ahora en el mes de abril. El propósito de la Junta Central Electoral es escoger con tiempo los miembros de las juntas electorales porque desde su lógica lo van a introducir a cada uno de sus miembros en una escuela de formación electoral para que cuando se presenten los diferentes procesos electorales, en este caso la municipal y la provincial, digo, municipal y general, que ya estemos debidamente preparados. Rivera recalcó que la Junta ha presentado ante la Cámara de Senadores un proyecto de modificación a la actual ley electoral por lo que están a la espera de que el Congreso, después de consensuar con los partidos, puedan definitivamente crear una ley electoral que se corresponda con los nuevos tiempos. Estamos esperando el resultado de la Junta Central Electoral. Respecto a lo que tiene que ver con la Junta Electoral de Baní, si va a escoger una junta nueva, si no va a escoger a nosotros, en fin, estamos a la espera de esos resultados.